con el señor Dino Minossi de la Unión Industrial de la Federación Económica, perdón, de la provincia de San Juan, es que se me mezclan todos los dirigentes a la misma vez, de la Federación Económica. Señor Minossi, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto escucharlo. Somos amigos con la Unión Industrial, así que no hay problema. Sí, son amigos cercanos, digamos, pero no más de eso. Bueno, quería comentarle, que nos comente cómo les ha impactado toda esta medida de confinamiento, seguramente el comercio está complicado con estas medidas y para fortuna de ustedes ya desde el Gobierno Provincial han anunciado que el lunes sí o sí abren los comercios, ¿no? Bueno, sí, ayer estuve en el primer directorio analizando la situación de los sectores de la Federación Económica y lo que le transmitimos al señor vicegobernador, que es el que nos atendió con el tema del COVID. En el sector producción no hay mucho inconveniente porque la gente trabaja a cielo abierto, entonces ahí el contagio es mínimo. En la industria pasa más o menos lo mismo. En construcción le pedimos que se habilite la obra pública y la privada de forma conjunta. La unión propietaria del camión nos pidió que se vacunen los choferes para evitar el desabastecimiento y que la logística siga fluyendo como corresponde. Lo mismo pasó con la agencia de seguridad, que tiene personal sin vacunar y son personales que tienen mucho contacto con la gente. Después en comercio se pidió una ventana horaria de 9 a 20 y que no haya clausura, que haya actas de infracción y que las clausuras sean por faltas graves o flagrancias, pero que no haya clausuras por faltas leves porque después habilitar de nuevo un local, una empresa cuesta muchísimo tiempo y dinero. Y bueno, turismo y gastronomía son los más complicados. Pedimos que el turismo interno se maneje en burbuja como empezó el año pasado y algunas medidas de auxilio al sector del turismo y gastronómico. En esto hay que reconocer que el gobierno provincial tiene muy buena predisposición en levantar rápidamente esta cuarentena, ya lo anunció inclusive el próximo lunes abren todos los comercios y vuelve todo a esta seminormalidad del cual veníamos transitando. Pero el gobierno nacional siempre habla de manera permanente o insistentemente de que van a ser cuarentenas recurrentes, que en la medida que aumenten los contagios se puede dar esta situación. ¿Esto cómo lo analizan ustedes? Me parece que no aguantaría más una cuarentena los empresarios, el comercio en general, ¿no? Mire, lo que está demostrado es que lo que contagia son las reuniones sociales. La actividad económica no se puede parar indefinidamente porque las sociedades modernas viven de lo que producen, no hay magia. Lo que nosotros creemos que habría que hacer es endurecer la circulación de personas en el horario nocturno, incluso con una especie de toque de queda, que no haya circulación de gente de noche, que no haya reuniones sociales, que no se junte la gente fuera de los lugares de trabajo, que es donde se aplican los protocolos realmente. En los lugares de reuniones sociales es donde se relajan los controles. Claro. Sí, 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 la verdad. Es una situación bastante complicada esto. Afortunadamente el gobierno nacional ha postergado la posibilidad de despido, digo, afortunadamente para el trabajador. Ahora, ¿ustedes cómo toman esta decisión, ustedes los empresarios? Mire, cuando no hay empresa no hay trabajo, entonces si la situación lleva a las empresas pymes que son más de 450.000 en el país y que están en una situación muy crítica de sobrevivencia, no tiene sentido decir que se va a despedir el personal si la empresa cierra. Si la empresa cierra, va a cerrar y el personal lo mismo va a quedar en la calle. Estas son medidas que se aplican a las grandes corporaciones, en realidad. O sea que, digamos, no sutería mucho efecto acá en el país, en las pymes fundamentalmente, ¿no? En las pymes y micropymes no va a haber mucho inconveniente porque lo que está trabajando, está trabajando y solamente va a haber inconveniente si la crisis económica se sigue agravando. Eso es seguro. Claro, claro. Bueno, y digo también para afortuna que los trabajadores tienen algunas ventajas económicas que van cobrando, como también los empresarios en este caso, como es el Reproduce que le da la posibilidad al empresario y al comerciante a pagarle de alguna manera con este subsidio del gobierno a los trabajadores. ¿Cómo es este tema acá en San Juan? Sé que hay algunas novedades. ¿Usted tiene novedades de este tema? Sí, sé que se está empezando la inscripción. Todas las ayudas oficiales para la empresa y el empleado son bienvenidas porque realmente la situación es muy crítica. Estamos en una situación límite que no tiene margen para el error y todas estas ayudas que se puedan transferir al sector privado son de mucha ayuda. Sabemos que eso implica aumentar el gasto público, generar pérdida en el PBI, pero bueno, habrá que ajustarse después y habrá que ajustar a todos los sectores, el privado y el público. Y lo que pasa es que en esta situación no hay otra. Hay que ayudar de alguna manera a los empresarios que también están afectados por el COVID, por esta situación de cuarentena. Es muy claro. Si hay una activación y las empresas no existen, va a demorar más la activación porque con empresas cerradas es más difícil activar una economía. Es mucho más sensato tener las empresas abiertas para que cuando venga el rebote sea más rápido. Eso es clarísimo y así se aplica en todo el mundo. ¿Hay estadísticas o porcentajes o informes que hablan de qué manera ha perjudicado esto de la cuarentena al comercio de San Juan? ¿Hay estadísticas? Mire, nosotros hemos elaborado un informe a través del centro comercial donde se canalizó el estudio con 17 colaboradores y se llegó a la conclusión que en San Juan se han cerrado y en total con los que se van a cerrar cerca de 320 comercios y no se estudió todavía en los departamentos del Gran San Juan. Así que la situación es muy complicada. ¿Esos 320 comercios dónde se van a cerrar? Bueno, la mayoría ya se han cerrado. Y la proyección daba que se habían cerrado 260, 270 y había 70, 80 que estaban en curso de cierre porque los cierres no son automáticos, empiezan con deudas, siguen con las tarifas, atraso en el pago de impuestos, atraso proveedor hasta que tienen que cerrar. Eso es en el ámbito de la capital, ¿no? Dino, ¿y eso hay estipulada de qué cantidad de personas van a quedar sin trabajo? No, porque en la economía argentina hay un alto grado de informalidad y hay un porcentaje alto de empleados que están fuera de las listas oficiales, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, la gente con tal de tener trabajo y un ingreso se aviene a esa situación de informalidad, como usted bien lo dice. Y de aquí en adelante, o sea, ¿cuál es la proyección al futuro? ¿Existe la posibilidad de que muchos comercios en San Juan cierran sus puertas? Mire, de aquí en adelante, Otto, va a depender de la velocidad con que se consigan las vacunas. Hay que llegar a la inmunidad del grupo lo antes posible porque la diferencia que tenemos hoy con el año pasado es que hoy tenemos la posibilidad de vacunarnos. Entonces hay que hacer el esfuerzo más importante posible para que llegue la vacuna a San Juan y haya un poco de tranquilidad en la población para poder trasladarse, producir y tener actividad económica. Seguro, seguro. ¿Las vacunas no están llegando? No, dicen que sí, pero no nos estamos vacunando al mismo que quisiéramos. El gobierno también está trabajando en esto. La mañana tuvimos una reunión con el vicegobernador donde le planteamos algunos temas de la reunión de directorio de la Federación Económica y uno de los temas fue que están haciendo ingentes esfuerzos para conseguir la mayor cantidad de vacunas para vacunar lo antes posible dentro de estos meses de invierno que vienen. Claro, claro, claro. A esa pregunta, si no están llegando justamente al sector que a usted le involucra para vacunar, vacunar a los empleados y a todo el sector de los empresarios también, ¿no? A toda la gama de trabajadores, digo. La actividad económica no contagia. Los contagios vienen de las reuniones sociales. En el sector del comercio, en un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el porcentaje de infectados en el comercio es del 0,6%. Yo sé que hablamos de personas y una persona es mucho, pero el 0,6% de contagios en la actividad más importante donde está el sindicato con más gente del país es un número muy bajo. Dino, y esta semanita, estos nueve días, tres días laborables, digamos, ¿no? Del comercio, ¿cómo les ha afectado o les está afectando? No, bueno, tres días hábiles, pero no el comercio. El comercio trabaja el que puede hasta los domingos. Son tres días hábiles para la administración pública y algunas actividades. Y alguna actividad comercial, sí, tienes razón. Mira, le explico. Nosotros teníamos charlas previas con el vicegobernador y hablábamos de que el fin de semana del 25 posiblemente se iba a poder trabajar. Ese fin de semana el sector del turismo interno lo afectó muchísimo. Después, los días feriados, trabajan muchos sectores como la gastronomía, trabajan sectores de servicios, y después el sector del comercio en general y la producción y la industria trabajan, algunos trabajan hasta el domingo, porque hay sistemas de industrialización continuo que si usted lo para después ponerlo en funcionamiento cuesta una enormidad de plata. Entonces, eran tres días hábiles para la administración pública. Para la actividad privada, los días hábiles son casi todos los días de la semana. Claro, claro. Exactamente. Es cierto lo que usted dice. Volviendo al Repro, ¿hay interés de las empresas locales, de los empresarios, en sumarse a este programa? Sí, por supuesto. Lo que nosotros estamos haciendo, a diferencia del anterior, que no se aprovechó en toda su dimensión, es tratar de buscar gente que asesore y que haga el trabajo de formulación de la documentación para poder acceder rápidamente al Repro para empresas PYMES, micro PYMES, que no tienen posibilidad de asesoramiento fácil. ¿Con estas nuevas disposiciones, digo, se ha facilitado el ingreso a los empresarios? Nosotros creemos que se va a facilitar. Nosotros creemos que se va a facilitar. ¿Sí? Bueno. Sí. Bueno. Realmente es bueno lo que usted nos dice, porque evidentemente es una ayuda para los empresarios. Es una ayuda. Poca, pero ayuda. Y de esta manera se salva la fuente de trabajo, que es lo más importante. Exactamente. Lo más importante es considerar que la fuente de trabajo no solamente le sirve al empresario, le sirve al empleado que tiene que mantener su familia, vivir y sacar adelante todas sus necesidades y llevar adelante todas las necesidades que tiene la familia de San Juanina. Dino, ha sido muy amable. Le agradecemos este diálogo con nosotros. Y, bueno, esperemos que en los próximos días la situación realmente del comercio se haya beneficiado porque todos, todos necesitamos pasar mejores días. Este COVID nos ha puesto en las cuerdas absolutamente a todo, a todas las clases sociales del país y del mundo. Le agradecemos, Dino. Bueno, los agradecidos somos nosotros por prestar atención a lo que pasa al sector empresario, que realmente la está pasando muy mal. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta otro momento. La palabra, entonces, del señor Dino Minossi, de la Federación Económica de la Provincia de San Juan.